9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Denuncian irregularidades en la aprobación de proyectos de consejos de desarrollo. Carlos Enrique Méndez, presidente del COCODE de Lulaureles, así lo dijo. No, el acta que tengo en mi poder, que puedo darles copia, habla de una reunión que se realizó horas después, donde no estábamos presentes todos los presidentes de región, como ustedes mismos pudieron ver. El día 23 de enero se realizó la reunión y en ella solamente se eligió a los miembros presidentes de región y ahí terminó. Y el acta que tenemos dice que empezó a las 2 de la tarde, terminó a las 4, se aprobaron proyectos, se aprobó el informe del alcalde y ustedes pudieron ver, por eso le pedí a los presidentes de COCODE que se pusieran de pie si habían estado presentes y nadie se puso de pie. Es decir, es Vox Populi, Vox Dei, ¿verdad? La voz del pueblo, la voz de Dios. El pueblo no estábamos y así fue como se aprobó de manera espuria e ilegal. Una última cosa que quiero decir es que el acta reza que el alcalde estaba presente y el alcalde no ha estado presente en ninguna reunión. Y entonces debería decir en el acta que actúa en nombre del alcalde por representación, Fulano, Mengano, Perensejo, Doña Chus de los Gatos. Pero nadie dice eso. Pareciera que él estaba presente y como ustedes lo vieron hoy, no ha estado presente. ¿Participamente todos los proyectos a la junta del año 2024 serían entregados? Estarían en ese momento, pero tenemos aún una última sesión para entregarlos en tiempo a Consejos de Desarrollo Departamental. Y que se pueda hacer. Mi intención no es que las comunidades se queden sin proyectos, sino que las cosas se hagan de manera legal y transparente. Y no a espaldas o para pagar compadrasgos o a gente de partido. ¿A qué deducen ustedes eso? Ya el comentario anterior lo dice. Claro, por supuesto, porque los mismos miembros que han sido beneficiados, como el señor de la fuente, no sabía que tenía un proyecto para él. Entonces no sabemos. Casi que, y si pasáramos un filtro, fuéramos un poco más cuidadosos, deberíamos de ver si los proyectos no están siendo asignados a donde hay mayor nivel de población empadronada. Pero eso lo dejo yo a la autoridad competente, porque eso sería el extremo último que quisiera ver en realidad. Nosotros en los laureles, por ejemplo, hemos sido excluidos totalmente. Nos están haciendo una calle a medias. Y el proyecto fue construido así, a medias, a propósito. Pero como yo quiero y voy a auditar, mientras tenga un hálito de vida, voy a auditar hasta el último centavo para que mi comunidad sepa que es posible hacer las cosas de manera honrada y transparente. Pues ahora sufrimos bloqueo para la segunda parte. Gracias.